Si, estoy llegando, si me dormí, me dormí, ya voy Todos vamos a cantar, olvida las penas que la vida es buena, manda a todo el mundo a pasear Y así, por la vida quitando, que esto nunca termina, que así sea, que así sea Y ven a sentirte un poquito mejor, ven y jugate, desacatate, ven a vivir, como un loco de vos Que así sea, ven a saltar, pega un grito pa' arriba, la vida es loca, y yo loco de vos Y así, por la vida quitando, que esto nunca termina, que así sea, que así sea Salta, 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 salta y pega un grito bien arriba, bien arriba Gira, gira, que estoy loco de vos Salta, 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 salta y pega un grito bien arriba, arriba, arriba Gira, 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 que estoy loco de vos Y así, por la vida quitando, que esto nunca termina, que así sea, que así sea Salta, 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 salta y pega un grito bien arriba Bien arriba Gira, gira, que estoy loco de vos Salta, 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 salta y pega un grito bien arriba Arriba, arriba Gira, gira, que estoy loco de vos Loco, loco, loco